A ver, no va, no va, no va. A ver, no va, no va, no va, no va. ¿Qué pasa aquí? Si, 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 si. ¿A ver, no va, no va? ¿Qué pasa aquí? Ay, a ver, no va, no va, no va. No va, no va. No va. Es muy hermoso. Sí, no. Ahhhh. Uhhh. Ya, ya, ya. First blood I'm not the only no more I'm not the only no more ¡Suscríbete al canal! ¡Makpong time!